Música Hola amigos, bienvenidos a Marici Explorer Hoy desde la Feria del Libro aquí en Valladolid Acompañarme en esta aventura Vamos por allá amigos Editorial Fuente de la Fama Hola, muy buenas tardes ¿Qué tal? Bien ¿Qué tal se ha dado la Feria del Libro? Enrique Pues bueno, que bien Sí Bueno, el resultado satisfecho Entonces, con el resultado ¿Algo esto? Sí, es para YouTube Ah, para YouTube Sí Pues supongo que sí Es una editorial pequeña Sí Porque dicen que el sector está muy mal ¿Y eso por qué? A ver Pero el año pasado sí que me compré unos cinco por lo menos Y para regalar bastantes más, sí Es con lo que siempre aciertas con un libro O sea que yo creo que, no sé Me da la impresión que recurrimos mucha gente a eso porque sí que se lee bastante Que las nuevas generaciones lean menos quizá pueda ser eso Pues no sé, no tengo yo datos para saber si las nuevas generaciones leen menos Yo prefiero los cómics ¿Los cómics? Sí, bueno Es otro tipo de lectura Pero es lectura a fin de cuentas Pero no es lo que nos encontramos aquí con cómics, ¿no? No, ahora no ¿Qué es lo que ofrece usted aquí en esta librería? Pues hay de todo Hay novela feminista, hay novela gay Sí Testimonios gays Sí Entrevistas diversas con personajes de la ciudad Sí Ensayos, estudios, flamenco Ajá Pues bien, mucha variedad por lo que me comentan, ¿no? Sí Bien Hasta luego Huellas que perviven Ideas, personas y paisajes ¿Esto va relacionado con los pueblos o algo? No, son las memorias de un profesor de la universidad Memorias, recuerdos, cosas súper Bueno, pues bien Supongo Todo interesante al final, ¿no? Sí Sí, claro A lo mejor deberían replantearse los que escriben libros, no escribir tal No, yo creo que eso no puede parar No, no puede parar No, 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 no No, siempre hay que leer Hay demasiadas novelas, ya, ¿no? Hay gente que lee demasiado también, con lo cual Bueno, yo creo que aquí cualquiera El ejemplo que se puede La lección que se puede sacar es que cualquiera puede escribir Ya Ya Y entonces si cualquiera puede escribir, pues Ya Esto no vale para nada No, hombre Entiendo, entiendo Sí Hay que ser un poco exigente No, 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 por supuesto Sobre todo el artista debe ser exigente No, por supuesto Pero si el escritor es bueno, ya los lectores ya buscan lo bueno El que tiene talento tendrá éxito Desde luego Eso Siempre Si parezca mentira, es así No, 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 desde luego que sí Y siempre se valorará Esperemos que en algunos casos no sea demasiado tarde, ¿no? Bueno, y si tiene que desaparecer, pues Porque hasta ahí ha llegado, ¿no? Ya Porque hay que aferrarse a las cosas No, 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 desde luego Pero que desaparezcan los buenos y se queden los malos no es lo mejor, ¿no? Siempre saldrá algo Siempre saldrá algo Ya O su balistón Ya Es lo que hace falta No, no, sí, desde luego Desde luego ¿Dónde tenéis vosotros la librería? Aquí en Valladolid Sí, ¿en qué calle? No, no, no Es Un sitio electrónico de estos Ajá Creo que debe tener web todavía Ah, ¿sí? Sí Él va a ir a su aire Bueno, bueno, pues bien Pues bien Bien Bueno, pues muchísimas gracias Y nada, que tenga mucho éxito Sí Gracias, hasta luego Hasta luego Hola Buenas ¿Te gusta la literatura fantástica? Me gusta todo La literatura fantástica y todo Pues me lo está aquí firmando hoy Estos son... Me pones nerviosa como una Pues no, no te pongas nerviosa Que eres una fenomena Si tienes libros aquí publicados Pues vemos que es buena Sí, es una trilogía Esto es el primero, esto es el segundo Y el tercero estoy escribiendo Porque esto lo acabé ahora en diciembre Ajá Sabe en diciembre Entonces básicamente va de una chica Que a través de los sueños Viaja a otro mundo Sí Va, entonces por las mañanas Sí Por las mañanas está pues en su día a día normal Y por las noches viaja aquí Vale, que para que te hagas una idea Ajá Esto es Kian Vale, pues tienes aquí tienes brujos Aquí tienes ángeles Sí Elfos, grifos, triades, ninfas, esfinges, dragones y sirenas Ajá Entonces, aparte de esa una contraposición Entre la vida real Entre el realismo Y lo que es la fantasía Sí Pues es un poco Aquí en este mundo Pues hay una guerra Digamos, está el bando bueno y el bando malo Ajá Entonces pues la protagonista Tiene el que llegar ahí No sabe qué pasa Se encuentra con que hay una profecía Con que hay varios bandos Sí Y al final pues es la que va a intentar salvar el mundo de ese caos Ajá Vendas mucho, eh Muchas gracias Gracias a vosotros Hola, buenas Buenas Bodón, ediciones ¿Qué tal la feria? Un poco que lo dice el men El editor El editor, pues De todo Sobre todo novela Novela Tenemos también el libro técnico Pero no se trae la feria Ya Claro Libros de matemáticas Si quieres de matemáticas Sí Pero no se vende entonces mucho el tipo de... No, es que las ferias son de literatura No, es que los libros técnicos Claro, claro, claro No, hombre Si se vende ¿Por qué no? No, porque no Porque es una feria literaria Sí, claro, claro Para iniciación a la literatura Sí, sí, sí Cuentos, ensayos Sí Ah, vale El de mi sobrino tiene tres años Pues muchísimas gracias Y muchísimo éxito a todos Gracias Hasta luego Hasta luego Hola Hola, muy buenas La sombra de Caín ¿Qué tal? ¿Qué tal la feria? Muy bien No nos quejáis No os quejáis Por si acaso, ¿verdad? No ¿Qué es lo que más se ha vendido en la feria? Estamos haciendo esta parte El tema político Que es lo que manejamos Ah, sí ¿Y como qué, por ejemplo? Feminismo ¿Feminismo? ¿Qué más? Anarquismo ¿Anarquismo? Ajá ¿Algo más? Y luego poesía Que es de la Fundación Jorge Inoliente Toda la vida Ajá Poesía Poesía Que es ahora He acabado Siguiente Que es nacional Ah, pues muy bien Poesía Sí Bueno Sí Bueno Pues muy bien Pues enhorabuena Y que siga Que sigáis vendiendo Gracias Muy amable Hasta luego ¿Qué precio tiene? Mar Editor Irreverentes Hola Muy buenas tardes ¿Qué tal? Muy bien ¿Qué tal la feria? Muy bien la feria Mire, si quieren Tenemos aquí un autor Que le puede hablar de la feria Y de su obra Ah, pues muy bien Somos un editorial de Madrid Sí Y presentamos aquí Y damos la seguridad A otros baesolitanos Ah, pues muy bien Muy bien Puede ver lo que vemos aquí Sí, sí, sí Línea de historia Novela negra Grandes clásicos Sí Digamos ciudades Literatura Ajá Y tenemos pues autores Que están firmando Aquí estamos Tenemos su última obra Miguel Agenda Rús Que es el escritor, editor Ajá Y periodista Ajá Pues muy bien Muy bien Muy bien Ahora hablamos con él ¿Eh? Estoy un poco perjudicada Ah, ¿por qué? ¿Qué le pasa? Llevamos diez días aquí Explicándole a todo el mundo Lo que estamos haciendo A todo el mundo Claro Escaparse Ni un vallisoletano Muy bien Ni a un turista Aquí contándole nuestros libros Pues muy bien Extraña noche linares Novelas reunidas 36 maneras de quitarse el sombrero Les contamos a todos De qué trata cada libro Sí Se lo explicamos bien Y si les puede interesar Además se lo explicamos Y además le estamos ofreciendo Novela negra Fantástica Sí Libros de autores castellanos Por ejemplo Julio César Izquierdo Este libro sobre Castilla Y la despoblación Un poco cómo solucionar el problema Sí Relatos sobre Valladolid Sí Puse la negra de criminal Sí Son relatos negros Ambientados en Valladolid Como te puedes figurar Sí Castilla y León Puerto de la historia Son relatos de todos Los autores castellanos Que hemos podido Contando relatos históricos De cada una de las ciudades Y pueblos de Castilla y León Y luego tenemos libros De Germán Díez Barrio Sí Que es un autor valentino Pero que vive en Valladolid Pues desde novela histórica Novela policíaca Ambientada en Valladolid Más histórica Más policíaca Tenemos por ejemplo Este libro de fotografías Instantes al silencio Castilla infinita Son fotografías y relatos En el que se intenta mostrar Aspectos diferentes De cómo es Castilla Pues desde la más húmeda A la más seca Ajá Desde los castillos Mira fíjate que bonito Sí, sí Precioso Preciosa fotografía Desde los castillos Aquí el choque De la Castilla más tradicional Con los molinos de viento Ajá Que puedes ver pues un poco Lo que es Castilla Es una tierra de contrastes Sí Un monasterio, una ermita En un desfiladero Ajá Y por un lado son fotografías Y por otro lado son textos De prosa poética Un poco en homenaje A Antonio Machado Que intentan mostrar Diversas facetas de Castilla Ajá Crónicas lunáticas Ajá Pues son relatos de ciencia ficción Ajá O novela negra Mira tenemos aquí a Carlos Augusto Casas Ya lleva ocho ediciones en dos años de este libro Ya no quedan funglas a donde regresar Este año el premio Wilkie Collins de novela negra Ha recaído en Enrique Pérez Balsa Que nos presenta El edén de las manitas de cerdo Es muy curioso La historia de un hombre de 50 años Que se divorcia Se queda sin un duro Y se tiene que meter al gigolo Para ganarse la vida ¿Tú te imaginas la que le va a caer? Ese hombre que piensa Esto va a ser fabuloso Aquí va a haber sexo Dinero Me lo voy a pasar Pero no cae la cuenta De que primero Entra en una red criminal Y segundo Que la que manda Es la que contrata Y la que contrata A saber quién es Y a saber lo que quiere Y a saber los vicios Que tiene O sea que Como podéis ver Estamos haciendo una oferta muy variada Esta por calidad Es un libro Sobre los orfanatos En los últimos años del franquismo Y luego tenemos un encuentro muy interesante Mujeres en la historia Son relatos de escritoras Que hablan de los personajes Femeninos Que más les han interesado En la historia De la humanidad En diversas épocas Así que como podéis ver Tenemos una oferta muy variada Y luego tenemos una colección de teatro Que hemos presentado hoy Justamente Divinas Palabras De Ramón del Vallinclán En versión de David Aceves Que es un autor de aquí De Valladolid Ha hecho una edición crítica fantástica Tenemos luces de bohemia De Ramón del Vallinclán Bodas de sangre La vida del sueño Dirás Que portada más rara Es que hicieron Una versión fantásticamente moderna O por ejemplo Alonso de Santos Que no puede faltar en Valladolid Con todo su microteatro He escrito también el prólogo De Miguel Ángel de Ruz Igual que otros libros Y procuramos reunir Todo el teatro de humor Breve Que pueden hacer dos actores Para que Bueno pues Con pequeñas compañías Estudiantes de teatro Aficionados Puedan O hacer lector dramatizadas En casa Así que puedes ver la caseta Y decir si es realmente Sí, mi rector Es muy variadita Y procuramos darle Un poquito de alegría Al lector Que se acerca A conocer Pues esperamos Un poquito de tiempo Pues estupendo Estupendo La variedad Siempre es interesante Claro Sí Tenemos mucho ensayo Tenemos clásicos Pues ¿Cómo qué? Mira Ven para acá Ven para acá De Jack London Tenemos El de la huelga general El de la huelga general Que es un libro delicioso De relatos Son los más comprometidos Quizá políticamente De Jack London Luego una selección de cuentos Tenemos De Mikhail Bulgakov Los huevos fatales Que es uno de los grandes autores De la Unión Soviética Del siglo XX O tenemos A Francisco Umbral A Fernando Sabater Susana De Pío Baroja Más Fernando Sabater Augusto Montorroso Ramón de España Joaquín Leguina Marcel Pruss Esto lo traduje yo Pobre Marcel Pruss Que estará pensando De mi traducción Así que como puedes ver Mira Gracias Y luego un libro Que es majísimo La antología Del relato español Con Francisco Nieva Sánchez Dragó Joaquín Leguina Luis Mateo Díez José Luis Alonso de Santo Lourdes Ortiz Fernando Marías Un montón de escritores Fantásticos Pues muy bien Tenéis una variedad Fantástica también Sí Estupendo La variedad Libro infantil Sí En fin Y está funcionando muy bien Y cada año que volvemos A hacer el libro De Valladolid Igual que cuando vamos A Valencia Por ejemplo A hacer el libro Pues la genera Se acoge con mucho gusto Porque ya nos acoge Entre otros años Saben lo que tenemos Y ya viene seguro Pues muy bien Pues muchísimas gracias Y muchísimo éxito Muchas gracias a ti Mucho éxito Mucho éxito Muchas gracias Hasta luego Gracias Hasta luego Amigos Y aquí nos despedimos En el vídeo de hoy Se nos ha hecho de noche Van a aterrar ya las librerías Y no da tiempo para más Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto Amigos